Dios les bendiga a todos, santos de Jehová, glorioso Dios, que Dios les bendiga en esta tarde hermanos y esperamos que hayan venido con un corazón preparado para alabar el nombre del Señor. Amén, vamos en este momento a continuar hacia adelante buscando la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes hermanos vinieron ya? ¿Tenían su mente, su corazón preparado? ¿Estaban ansiosos de poder llegar a la casa del Señor en esta tarde? ¿De poder unirse para glorificar el nombre de Dios como Él lo merece? Amén. Vamos a, así mismo entonces hermanos, a ponernos de pie y hacemos una oración. Nos ponemos de pie, tal vez donde estamos, y así vamos a orar y así comenzamos este servicio. Amado Dios, te agradecemos Señor, te glorificamos tu nombre Padre, exaltamos tu nombre Señor, venimos delante de tu presencia agradeciéndote Padre por esta oportunidad de poder acercarnos más hacia ti. De poder venir Señor, de poder venir Señor, venerar Señor, glorificar tu nombre como lo mereces. Padre, todo lo que deseamos en esta tarde Señor es honrarte. Padre, no queremos quedarnos estancados con las distracciones, no queremos Padre desconectarnos, no queremos Señor que que hayan Padre cosas que traten Señor de quitarnos la bendición. Señor, en este momento Padre, nuestros pensamientos están en ti, nuestras palabras enfocadas en ti. Padre, toda gloria y toda honra para tu nombre porque la mereces, Jehová, para que no haya problema que venga a nuestras mentes, que sea más grande Señor que tu mano, Jehová. Padre, para que no haya Señor situación, Padre, que trate de borrar, de empañar Señor nuestra visión, del plan, del propósito que tienes para nuestra vida. Señor, en esta tarde reconocemos Padre que eres el camino, la verdad y la vida. Reconocemos Señor que eres la solución para cada problema. Reconocemos Señor que eres la solución para cada enfermedad. Reconocemos Señor que eres Señor la providencia para el que esté en necesidad. Padre, que eres el que está dispuesto a suplir, Señor el Dios todo proveedor, mi Cristo. Padre, que el que está en necesidad de empleo, tú le provees en esta tarde. Padre, Jehová, proclamamos Señor en esta tarde de una manera especial, Señor, un toque sobre cada vida que se conecta con nosotros, Señor. Padre, extiende un toque Señor de sanidad, una visita Señor a cada familia que es representada en esta tarde para tu gloria y para tu honra. Señor, este servicio está en tus manos. Buscamos honrarte, buscamos glorificarte, buscamos darte lo que te mereces. Señor, en este momento, Padre, Señor, que a tu presencia, Señor, que se sienta en este lugar. Jehová, gracias por estar aquí antes de que llegáramos por esta puerta. Gracias, Padre, por preocuparte por nosotros. Gracias por no dejarnos desamparados y gracias por lo que harás en esta tarde para tu gloria y para tu honra, Señor. Glorificamos, Señor, al Dios todopoderoso. Padre, proclamamos, Señor, tu majestad sobre todos los confines de la tierra. Señor, que cada esquina pueda entender y escuchar que haya problemas, haya guerra, haya lo que sea, Señor. El nombre de Dios merece ser glorificado. Te adoramos y agradecemos, Señor. Y este servicio lo ponemos en tus manos, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Glorioso Dios. Aleluya. Santos, de lo que está tarde, hermano, le recordamos a todos de a sí mismo que el lema de este año, el tema de este año es ser siervo. El versículo mensual se encuentra en Filipenses 4, 8, donde nos dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensamos. Y así mismo, hermanos, entonces, en esta tarde, también recordamos el versículo de la palabra en primera de Corintios 7, 23, nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Voy a tocar haciendo los que están acá. Físicamente les recuerdo a todos, hermanos, que tenemos, en este mes hemos estado hablando de diferentes mujeres, ya que se celebra el mes de la mujer, y hemos hablado de mujeres bíblicas y mujeres también de acá de la sociedad. Y vamos a hablar rápidamente sobre Rahab. Muchos conocen quién Rahab es. Muchos han escuchado el nombre de ella, pero vamos a discutir unos detallitos específicos sobre Rahab. Primero, lo que es Rahab, en hebreo, posiblemente es relacionado con lo que es la raíz de algo ancho, la palabra ancho, es el nombre de una ramera que vivía en una casa que formaba parte del muro de Jericó, de la edad del bronce tardía. Entonces, ramera, para el que no sabe, es otra palabra utilizada para referirse a una prostituta. Entonces, lo que sucede es que los espías de Josué se alojaron con ella cuando fueron allá a espiar la tierra de Jericó, y cuando los buscaron para hacerle daños, ella los escondió debajo de unos caños de lino que estaban secándose al sol en el terrado. Entonces, los perseguidores recibieron de ella indicaciones de una falsa pista, diciéndole que se habían ido para cierto lugar, y no era cierto. Pero eso permitió entonces que los espías estuvieran sanos y salvos. Así que sabía que Jericó debía caer en manos de los siervos de Yahweh, de Jehová. De manera que entonces ella solicitó protección para ella y también para sí misma. En otras palabras, yo les ayudo, ustedes cuiden a mis parenteras. Entonces, con su ayuda, los espías huyeron por una ventana. Cuando Jericó fue destruida, su familia se salvó y Rahab se unió a los israelitas. ¿Alguien se acuerda cómo fue? Que ellos sabían cuál era la casa de Rahab. ¿Qué se puso en esa ventana? ¿Qué bien se acuerda? Un lazo rojo. Ah, ¿se acuerda, Oliver? Se puso un cordón rojo, ¿verdad? Y ese color carnesí, bien rojo así. Y ese, ya sabían entonces que en ese hogar, todas esas personas iban a sobrevivir. Entonces, en el Nuevo Testamento, el escritor de la Carta de los Hebreos también incluye entre los ejemplos de fe en Dios. En Hebreos 12.31. Y también, se le menciona en Santiago 2.25 como una de las personas que fue justificada por su cobra. Y es muy probable que se le puede identificar con Rahab como esposa de Salomón y madre de Boz, antepasado de David, a quien se incluye la genealogía de nuestro Señor, en Mateo 1.5. Entonces, hermanos, miremos todo esto. Una mujer que en aquellos momentos, de lo peor, vivía la sociedad, ¿verdad? Apuntando el dedo, pero mire, de lo mejor que sale de ella. Queriendo decir, hermanos, que un recordatorio. Dios tiene un plan y un propósito para cada persona, sin importar de donde ya hemos salido. Amén. Les recordamos, hermanos, también que siéntense en libertad, ahora que estamos comenzando en el emocional, de interactuar, especialmente en los que están aquí en Zoom, o los que están en las redes sociales, puede escribir, hermanos, aleluya, gloria a Dios, eso es, así es, lo que sienta en su espíritu, y así aunque sea, se puede sentir como que está interactuando, de igual manera también acá con el mensaje. Así que, hermanos, les recordamos a todos, vamos ahora a devocionar, vamos a adorar a Dios en espíritu, y en verdad, como Él así se lo merece, el Salmo 150, ¿ok? Dice aquí, rapidito, alabar a Dios en su santuario, en la magnífica esencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Pero mire, aquí está el resumen, a sol de bocina, con salterio y garpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con símbolos resonantes, con símbolos de júbilo, todo lo que respire, alabarle a Jehová, aleluya. Así que, hermanos, sea que coja las panderetas, y vaya a hacer una danza de adoración para Dios, o cualquier instrumento, si está en la casa, agarra una olla y un cucharón, y usted ya la ve a Dios también, no se preocupe, porque Él se envejece la gloria y la honra, ¿Amén? Solamente si está en Zoom y va a agarrar el caldero y la olla, probablemente patrica su micrófono apagado, porque nos va a dejar solos a todos. ¡Gloria a Dios! Pero para el reino de los cielos va a ser una bendición. Así que, hermanos, así le paso la parte a mi esposa con el emocional. Vamos a sí mismos a adorar al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Praise a Dios! ¡Cuántos adoran al Señor! ¡Aleluya! Él es digno de toda alabanza. Gracias, mi Cristo Jesús. Estamos aquí, Señor, en tu casa. Señor, agradecidos y gozosos, Padre, de estar en tu presencia, de estar, Señor, aquí para darte el honor. Y ahora todos vamos a participar, mi Cristo Jesús, en esta adoración, dándote, Señor, todo lo que tú mereces, Señor. Vamos a exaltar tu nombre. Señor, abre los cielos sobre nosotros, mi Cristo Jesús. ¡Oh, te damos la honra y la gloria! ¡Comienza a alabar a Dios! ¡Comienza a alabar a Dios donde estén! ¡Aleluya! ¡Que Él es digno de toda adoración! ¡Te alabamos, Señor! ¡Te amamos, Padre Santo! ¡Tú eres fiel! ¡Aleluya! ¡Oh, te queremos agradecer en este día, mi Dios, en este momento, Padre! ¡Oh, recibe toda la alabanza, Señor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, mi Dios! Vamos a cantar ese chorito que dice, Alabada, Jehová, naciones todas, pueblos todos, vamos todos a alabar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Alabada, Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarles, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Aleluya, me ama, la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya. Alabada, Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Orabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque hay grandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Orabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque hay grandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Orabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque hay grandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Oh, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aleluya. Aleluya. La verdad de Cristo es para siempre, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres la verdad, tú eres nuestra vida, aleluya. Praise to Jesus. Vamos a seguir adorándole con nuestras voces, aleluya. Praise to Jesus. Siguien adorando al Señor, aleluya. Él es digno de alabar. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Y adoramos mi Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. We praise you, Lord. Glorioso Dios. Glorioso Dios. Queremos que el Espíritu de Dios se mueva en este lugar. Y en el lugar donde esté, aleluya. Es aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Él está aquí para consolarnos, para liberarnos, aleluya. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para controlar. Él está aquí para controlar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Él está aquí. Él está aquí. Mueve en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios de espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Boca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios de espíritu, muévete en mí, el espíritu de Dios está en este lugar, cuándo lo sientes. El espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el espíritu de Dios está aquí. Mueve en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios de espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Mueve en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Señor. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete, muévete en mí, Dios de Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Te adoramos, Dios, aleluya, muévete en nosotros, mi Dios, aleluya. Declaramos, Señor, libertad, Señor, declaramos tu guianza, aleluya. Tú que nos consuela, mi Dios Jesús. Tu Espíritu, tu Espíritu está aquí, mi Dios, aleluya. Toca nuestra mente, Señor. Toca nuestros corazones, mi Dios. Llénanos. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Dile al Señor, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Sí, aleluya, aleluya. Dios se mueve en tu favor, aleluya. Oh, alábenlo donde estén, aleluya. Dale la alabanza, aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo. Llénanos más de tu amor, mi Cristo Jesús, para poder amar como tú amas, Señor. Porque humanamente no vamos a poder amar como tú amas, al menos que tú, Señor, nos demuestre ese amor. Y que tú, Señor, nos ame a nosotros, Padre. Nos demuestra cómo amar a otros, Padre. Aleluya. Gracias, mi Cristo Jesús. Te adoramos, te adoramos, aleluya. Oh, grande eres tu Señor. Grande eres tu Señor. Yo siento la presencia del Señor aquí. Aleluya. Oh, santo, santo, mueve en este lugar. Aleluya. Oh, paseate, Señor, paseate, Señor. Aleluya. Oh, te damos gloria y honras, Señor. Tu vida es para siempre. Aleluya. Gloria, 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 gloria a ti, mi Dios. Santo tú eres. Aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sigue alabando. Sigue alabando al Señor. Sigue proclamando por tu vida. Por la vida que te rodean. Aleluya. El enemigo no tiene lugar. No tiene lugar. No tiene lugar. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, Señor, une, une las familias, Señor, que se encuentran ahora mismo. En derrota, Padre. En dificultades. Señor, que tú seas, Señor, la visión, Padre Santo. Señor, que tú unas, que tú traigas paz en medio de los hogares que te necesitan ahora mismo, Padre. Que se arodillen delante de tu presencia. Que se humillen, Padre Santo. Que sean vulnerables delante de tu presencia, Padre. Que clamen, que clamen a ti, Señor. Que crean, Padre Santo, que tu poder es grande, Señor. Y que tú puedes mover montañas, Padre. Aleluya. No tenemos que preocuparnos de nada, Padre. Tú tienes todo en control, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya. Te alabamos, te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Tú eres grande, tú eres grande. Oh, tú has sido bueno, Señor. Tú eres bueno. Vamos a cantarle a Dios. Dios has sido bueno. 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 Bueno es Dios. Cánteselo a él. Dios has sido bueno. Bueno es Dios. Una vez más. Dios, tú has sido bueno. Dios has sido bueno. Dios has sido bueno. Bueno es Dios. Dios, tú has sido bueno. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Dios, no hay otro y más. Dios, tú nos amas, Señor. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Bueno es Dios. gracias por ser tan bueno aleluya con este mismo costo vamos a abrir nuestra biblia aleluya en mateos 5 y vamos a leer los versículos del 13 al 16 aleluya santo tú eres santo dios mateos 5 13 al 16 leemos la lectura bíblica en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y decimos amén vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y echado por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro padre que está en los cielos vamos a repetir el 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos aleluya así hermanos no nos vamos a esconder ayer tuvimos un día glorioso con las mujeres y hablamos de eso mismo hablamos de no escondernos hablamos de quitarnos nuestra máscara de entregarle nuestra máscara a nuestro dios para que puedan para que él pueda hacer la obra en nosotros y también así como dice la palabra hacer luz delante de los hombres de este mundo tenemos que ser la luz de dios porque hay mucha oscuridad que el mundo quiere taparnos y no lo vamos a dejar porque tenemos y glorificamos a un dios padre celestial que él es poderoso aleluya gloria dios gracias y chicas vamos a vamos a conectar las ofrendas en este momento y y luego vamos a cantar la ofrenda el coro de la ofrenda gloria dios gracias y chicas ustedes pueden ver ahí en la pantalla que pueden mandar sus cheques a guarden chapo de o box tres setenta y seis dover nueva jersey 07 802 también pueden ir a la página de web guarden chapo punto church track punto com slash guill es la palabra dar en inglés y pueden registrarse ahí hermanos y dar sus ofrendas y diezmos y donaciones lo que lo que dios les ponga en su corazón aleluya mantísimo padre te damos gloria y honra más por tu presencia más señor por por tu fidelidad señor y en este momento es parte de nosotros para darte a ti lo que es el agradecimiento señor que sentimos en nuestros corazones hacia ti mi dios señor bendiga cada dador alegre en este momento padre aquellos señor que están aquí presente y aquellos que están viéndonos por las redes sociales padre y por su señor que tú bendiga sus hogares tú bendiga sus finanzas bendigas bendiga al trabajador señor también señor aquellos que están buscando trabajo también obra en su vida y abre las puertas padre para que ellos también puedan señor trabajar y darte a ti señor de lo que tú le has dado gracias señor por nuestra iglesia gracias por la comunidad señor gracias porque tú estás señor you're you are building our church lord god you are building our church y te damos la gloria señor por eso gracias señor porque estamos creciendo señor para tu honra y gloria señor no para nosotros señor sino para ti señor señor que sigamos señor ministrando y que sigamos padre santo ayudando esta comunidad señor que se levante padre que se levante los jóvenes también mi dios jesús gracias padre en el nombre de jesús vamos a cantar el último coro antes de darle la pasarle la parte a nuestro pastor yo le alabo de corazón le alabo con mi voz y que pasa hermanos si nos falta la voz si nos falta todo si no tenemos si nos falta el alma es porque nos fuimos con el pez vamos a seguir adorando yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz y si me falta la voz yo le alabo con las manos y si me falta las manos yo le alabo con los pies y si me falta los pies yo le alabo con el alma y si me falta el alma es porque 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 me falta el corazón yo le alabo y yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz y si me falta la voz yo le alabo con las manos y si me faltan las manos yo le alabo con los pies y si me faltan los pies yo le alabo con el asma y si me falta el asma es por qué me estoy con él aleluya yo le alabo aleluya gloria a Dios aleluya yo le alabo de corazón yo le alabo conmigo yo le alabo de corazón yo le alabo conmigo y si me falta la voz yo le alabo con las manos y si me faltan las manos yo le alabo con los pies y si me faltan los pies y 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 vamos a entrar en este momento a las peticiones en esta tarde y tenemos varias peticiones nuevas y algunas otras que ya han sido respondidas la gloria para Dios por esto le agradezco a todos hermanos por la oración por mi madre gracias a Dios Dios ha estado manifestándose y honestamente en algún momento le contaremos la historia completa pero verdaderamente hermano que es un milagro lo que hemos visto en estos últimos días y le agradecemos por sus oraciones vamos a hacer en moral si alguien tiene alguna petición que no se encuentre aquí por favor compártala si quiere poner alguna petición aquí en la cajita de comentarios puede compartir en ese momento si quiere activar su micrófono y decirle en voz alta díganos y le añadimos también le añadimos entonces también acá así que con toda libertad si alguien tiene alguna petición any prayer request esperamos un segundo muy bien así que vamos entonces hermanos así mismo ahora creyendo y confiando que Dios obrará amado Dios tenemos durante de tu presente en esta tarde dándote las gracias padre porque sabemos que eres el Dios todopoderoso señor tu palabra dice señor que estás dispuesto a responder nuestras peticiones para que deseas que confiemos en ti que nuestra fe padre venga en acción padre a través de la relación y la comunicación contigo para que si creyéramos así mismo si pidieramos creyendo así mismo será hecho padre en este momento señor recordamos que tu palabra dice que por tus llagas enocidos curados orando para en este momento para por la sanidad de nuestro hermano Juan fortaleza para nuestra hermana Norma padre sanidad completa y total para nuestra hermana Lisbeth señor nuestra hermana Dora continúa padre señor el toque de de salud sobre su vida nuestra hermana linda gracias padre porque lo que has hecho en su vida que bonito verle señor caminando padre y en diferentes lugares padre nada más por nuestra hermana Dios señor que la situación ha estado compleja padre pero tú tienes el poder para que hacer que todo eso cambie mi Cristo oramos para con nuestra hermana May con nuestra hermana Nadine señor nuestra hermana Nancy padre por la hermana con la hermana nuestro hermano Jorge también está en tus manos señor oramos por la salud de nuestro hermano de Yanira señor por nuestra hermana Susy nuestra hermana Tammy padre por la nuestra hermana David Hoffman también padre por los padres nuestra hermana Leslie señor oramos padre por la suegra de nuestro hermano Adrián padre por Germain por Laura por la salud de nuestro hermano Madre señor y también de su jefe oramos para esta tarde señor por liberación padre física y liberación padre interna también de nuestro hermano José señor obra manifiesto sobre su vida de una manera especial para nosotros por la familia señor la familia Lorenzo la familia Hezbo la familia Easton para también la familia Adam señor que traiga consuelo para sobre sobre esta familia señor por la pérdida de perteneceres queridos también la familia Luis O'Hallor el señor padre primo de nuestro de de Bill también señor consuelo para su familia padre lo podemos dar por los planes señor y para que abra puertas para hermana Meras y también para su familia señor en cuanto a los planes que tienen para señor de retiro para sus vidas le pedimos padre que bendiga también a Yoreli señor que le ayudes en la escuela en su desarrollo y en su crecimiento padre que ya pueda señor crecer entrenando tu palabra y aplicando mi Dios lo que tienes planeado para su vida le pedimos padre también que bendiga a nuestro hermano Jorge señor que bendiga su trabajo padre y que sea tu voluntad en cuanto a la manera que procedirá con en cuanto a él le pedimos padre también por nuestra hermana Elizabeth señor por el estrés padre por las por los amantes de los de la vida cotidiana padre pero que tú le guíes padre para que ella así mismo pueda honrarte con su vida bueno padre por los las personas que trabajan señor los trabajadores primordiales cada uno de ellos los conoces y también padre oramos por la familia Valdés señor para que tú pongas un toque de intervención sobre esta familia señor padre para que tú obres para que tú restaures padre para que el yo pueda ser hecho a un lado y sea el Espíritu Santo Dios va a ser glorificado oramos por la familia Carrero de igual manera padre que tu obres que tú abras puertas padre que te manifiestes para tu amor y para tu honrar mi Dios padre que este momento también oramos señor por Ukraine oramos por Rusia padre Jehová señor hay 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 sentimientos hay emociones padre que están siendo experimentados padre hay dolor hay sufrimiento padre hay creencias Jehová padre pero sobre todo hay un Dios todopoderoso que no tiene límites un Dios que no tiene señor entonces no tiene padre padre no tiene paredes que le bloqueen ni obstáculos que puede sobrepasar el que la creencia y el pensamiento de cada hombre y de cada mujer padre trae paz en medio de este ambiente padre de guerra para que se pueda resolver esta situación mi Cristo padre que los que han quedado huérfanos tengan refugio que los que han quedado sin casa los damnificados reciban también las ayudas necesitadas padre para tu gloria y para tu honra padre que ya cese la guerra para tu gloria y para tu honra le agradecemos señor todas estas cosas en el nombre de ese mismo de Jesús sabiendo que serán y se te acuerda a tu voluntad y la iglesia de ese mismo dice amén y amén glorioso Dios aleluya y aleluya gloria a Dios santo 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 yo así que hermanos el día de hoy continuamos esta es la semana pasada hablamos del entorno lo que era el entorno y el día de hoy hermanos continuamos bajo ese tema me disculpen la me faltó la n aquí para pero estamos hablando hermanos en el día de hoy de el entorno social my social surrounding vamos a hacer así una oración hermanos para así comenzar con este mensaje en esta tarde amados Dios venimos delante de tu presencia sabemos lo que nos enseñaste padre este servicio pasado sabemos padre la esencia de lo que querían decir we know father the essence of what you wanted to show us last service pero te pedimos en este momento señor que que continuemos creciendo en ti we pray father that we'll continue growing you padre que continuemos acercándonos más hacia ti señor a través de tu palabra we continue getting closer to you father through your word toca a cada persona que está aquí presente we pray father for every person that is toca jehová señor a cada persona que esté en sus hogares we pray for everybody that is in your home toca padre cada persona que está conectada we pray for everybody that is connected y toca a cada persona para que escuchara este mensaje luego señor de una manera especial para que tu nombre sea glorificado y no el nombre del hombre for your name to be glorified not the name of any man en tu santo nombre lo pedimos sin the holy name of jesus amen and amen pueden asentarse hermanos comenzamos la semana pasada asimismo con con este mensaje we began last week with with this message con esta serie que habla sobre lo que es el entorno focusing on the surroundings y en este momento quiero dar un recordatorio a todos de lo que habíamos discutido hasta ese momento I want to just remind everybody some of the things that we talked about hablamos hermanos que usted no puede apagar el entorno you can't turn off your surroundings está ahí a su alrededor en todo momento it's there around you at all times y este entorno trae diferentes tipos de presiones this surroundings brings different types of pressure y resumido con esto y ya terminamos el resumen de la semana pasada you summarize it with this and we'll finish up with the summary from lastly el entorno impacta the surroundings impacta y es bien difícil hermano cuando usted está en un ambiente it's very difficult when you're in an environment y usted está siendo alimentado you're being fed certain things están alimentando ciertas cosas y hermanos a veces esas cosas son cosas tóxicas sometimes those things are toxic y tenemos que entender esto we have to understand this hablamos de Estras la semana pasada we talked about Estra last week y hablamos de las decisiones que él tomó but we talked about the decisions that he made en el día de hoy estamos hablando continuamos hablando sobre este mismo tema we continue talking about about the same topic pero enfocándonos más que nada hermanos en lo que es el entorno social focusing more in what social surrounding is all about y podemos comenzar aquí y hermanos si alguno de ustedes quiere compartir en voz alta if anybody wants to share out loud please feel free to do so whatever porque estamos asking questions voy a hacer algunas preguntas y déjenme acá para que ustedes puedan hacer un momento con toda libertad si alguien quiere compartir ¿qué piensa la sociedad de hoy día? what does society think about today? ¿cuáles son los temas más principales? those principal main topics o lo que están en Zoom si lo quieren escribir lo pueden escribir y lo comparte if you don't know you want to share ¿cuáles son esos temas? son temas que son importantes para usted are there topics that are important for you? ¿se ha sentido usted así de pequeñito lo que está pasando lo que está pasando a los alrededores es aún más grande que usted what's happening around me es bigger and greater than you otra pregunta ¿qué dice la sociedad? what does society say? esta foto me llegó a pensar well es muy similar al hecho de que la gente quiere dejar de saber a todo el mundo lo que ellos piensan people want to let everybody in the world know what they think y sus pensamientos se supone que tengan más importancia que los pensamientos de los otros their thoughts seem to have more importance to everybody you know rather than everybody else's thoughts y es bien curioso very curious aunque sea para mí even just to me que la gente de la sociedad society wants ellos desean que yo respete los pensamientos y lo que dicen ellos they want me to respect the thoughts and the words that they share pero en el momento que yo abro mi boca para compartir lo que yo pienso lo que yo siento the moment I open my mouth to share what I feel and what I think en el momento que yo abro mi boca para no solo compartir lo que pienso the moment I open my mouth no only to share what I think sino de compartir lo que dice la palabra de Dios what the word of God says que es lo más importante the most important la palabra que Dios nos ha dado the word that God has given y yo quiero abrir mi boca para compartir open my mouth to share I am told to shut up en ese momento que voy a hablar me mandan a que me calle y no de una manera de una manera respetuosa not even in a respectful manner I don't want to hear that no quiero saber eso I could care less about all that religion stuff no me importa esas cosas de religión y recuerdo a todos hermanos que no es religión lo que salva religion doesn't save lo que salva es una relación it's about a relationship y tenemos que buscar una relación divina una relación profunda porque we have to seek to have a profound relationship with God y además de que dice que hace la sociedad what does society do usted va y usted camina you go out and you walk and you see things happening around you right now right in the open cosas que jamás hubieran pasado hace años atrás things that would have never happened any years ago cosas consideradas hasta crímenes que usted los ve más afrente a sus ojos even crimes that you see committed right in front of your eyes ver una persona atropeñada y ver como ese auto se va y deja la persona ahí para que se muera how somebody hits hits someone with a car and just leaves just leave them there for dead it doesn't even matter hubo un joven hace un tiempo que tuvo un accidente automobilístico una motocicleta o un joven man was riding a motorcycle had an accident fell and got really hurt y se lastimó and people just drove by y la gente continuó manejando como si nada hermano que está pasando en esta ciudad what's happening in our society que está pasando aquí adentro what's happening here in the inside que nos está pasando what is happening to us y esta otra pregunta this other question que forza que está forzando la sociedad what does society push for presionándonos just pushing us and pressing us y mira aquí una lista there's a list here la depresión la anorexia los embarazos la violencia los deportes la economía la sexualidad los tratos los viajes redes sociales bolivia comida so we have depression anorexia pregnancies violence sports economy sexuality disorders trips bulimia social social platforms and also food and just all these things that are pushed upon us years ago entendíamos we understood hubo un momento cuando primero salieron los cigarrillos when cigarettes first came out los cigarrillos eran se hicieron algo muy popular la gente fumaba people smoke y era algo como normal ok la moda lo que dice el link de las redes esos enlaces those stocks you know just whatever is fashionable pero usted mira hoy día you look nowadays se pudo disminuir el uso de cigarrillos hermanos porque hubo una acción consciente para que las personas pudieran concientizar el impacto de los cigarrillos there was a huge change from people who were getting cancer and addicted to cigarettes that started to decline por el simple hecho de que la gente pudo ser concientizada people were able to be made aware through education pero ahora mismo but right now usted mira que estamos con las drogas en nuestro alrededor you see what's happening with drugs around us i went to an office the other day para que me ayudaran fue un departamento médico it was a hospital or something y cuando voy allá ahí tenía la persona un adulto you'll hear the person had right there an adult ahí tenía todos sus cigarrillos electrónicos ahí al frente al lado mientras hablaba conmigo they had their cigarette their electronic cigarettes right there with their speaking que ha pasado que todo es como que nada no le damos importancia en nuestra salud we don't even give valid importance to our own health what is happening para esta ilustración en el día de hoy for this illustration yo le voy a pedir a usted que usted abra su biblia en lucas 15 i'm going to ask you to open your bible to luke chapter 15 y que usted busque el versículo 11 that you look for verse 11 le voy a compartir con ustedes hermano una imagen i'm going to share with you como 5 minutos el video the video is about 5 minutes es una historia que usted conoce probablemente from a story that you very likely you know la historia del hijo prodigo the story of the prodigal son pero mire lo que yo quiero retarle what i want to challenge you to do this afternoon while you watch this illustration yo quiero que usted no se enfoque en lo que ya usted conoce don't focus on what you know about the story empiece a mirar el entorno pay attention to the surroundings y empiece a mirar el impacto que tuvieron esos entornos en la vida de este joven and then pay attention to the impact that the surroundings have in the life of this young man así que le voy a compartir acá i'm going to share with you si usted está conectado y no escúchame deja saber por favor you're connected and you can't hear let me know pero escuche bien aunque es en español y en todo es spanish everything that's going to be said is what i share with you in the word those verses they're all the verses así que los versículos que usted la la conversación son los versículos que le acabé de compartir les repito de nuevo i'll tell you again los versículos están en lucas 15 11 al 31 they're the verses from luc chapter 15 11 to 32 así que los puede leer si está en inglés if you can follow them along in english en español los puede escuchar acá y si alguien por favor me puede poner en zoom confirmarme que puede escuchar yo si lo escucho pastor escucho el video y el menor de ellos dijo padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes y no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad entonces pues se acercó a un ciudadano de esa tierra que le envió a su hacienda a apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las daba y volviendo y volviendo en sí dijo los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros entonces se levantó y fue a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el joven le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre le dijo a sus siervos sacad la mejor ropa y vestirle y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y preguntó a uno de los criados que era aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo entonces el hermano mayor se lo y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que trase pero él respondiendo a su padre dijo he aquí tantos años hace que te sirvo no he desobedecido jamás tu mandamiento y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos pero cuando este tu hijo volvió que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo el padre entonces respondió hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas pero era menester hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano muerto era y ha revivido se había perdido y ha sido hallado así que la razón de compartir este video hermanos era porque quería que tuvieran la oportunidad the reason I wanted to share this video I wanted you to have the opportunity de poder aunque es una actuación even though it's it's acting para poder imaginarnos el ámbito donde estaba para imaginarnos el entorno for us to be able to have an idea of what the environment looked like pudimos ver que en medio de estos actores we were able to see that in the midst of these actors pudimos ver que habían personas there were people there personas hermanos que escuché bien people that listen carefully de alguna manera u otra impactaron el entendimiento de ese joven one way or another they impacted the understanding of that young man aquí rapidito el primer tema es una familia socialmente influenciada podemos ver aquí hermanos estos primeros percinos we can see here these first few verses que estos dos niños se criaron en una sociedad con valores modales costumbres y normas sociales estos dos children were brought up in a society with values manners custom and social norms el hijo menor pide lo que le correspondía para gastarlo ahora le pregunto en que le iba a gastar he asked the youngest son asked for what was due to him to spend on what on who en quien que conocía a ese joven what did that young man know que le había llevado a que el preguntara that had led him to go and ask que información había obtenido what information had he obtained quien le dio esa información who gave him that information su padre le había instruido his father had taught him la familia le había educado the family had educated pero quien le había enseñado a ese joven que también existía un mundo allá afuera donde podía ir hacer cosas indebidas who had taught him that there was also a world out there that he could choose to go to and do things that he should not do se compró una casa el joven did he go and buy a house se compró algo para sí mismo did he go and buy something for himself no hermanos eso no fue lo que sucedió así que de una familia socialmente influenciada porque eso hace la sociedad from a family that was socially influence because that's what society does vemos una cosa we see something hay una cosa llamada adaptación total there's something called total adaptation you have to make a decision that decision you're going to make could be could be based on what we see here he went to a far distant country le pregunto yo a ustedes I ask you reflexionándola en el entorno to reflect on the surroundings cómo sabía ese joven que existía ese lugar how did he know that that place existed no había redes cibernéticas there was no internet how did he know cómo lo sabía cómo sabía ese joven lo que estaba ahí adentro how did he know who was in there y cómo era que había desarrollado un interés en una cosa que no era placentera hacia Dios how was it that he was able to develop un interés with something that was not pleasant to God y regresamos aquí al final de nuevo we go here again towards the end en aquella provincia where he was in that place vemos que el hijo menor conocía la sociedad donde estaba he knew the society where he was él sabía donde él iba a gastar el dinero he already knew where he was gonna go to spend the money él conocía esta provincia apartada he knew this remote province somewhere cómo how did he know y le pregunto y usted and I ask you cómo sabe usted de cosas malas how do you know about bad things cómo sabe usted de cosas dañinas how do you know about harmful things y tristemente es posible que muchos de nosotros los sepamos it's possible that many of us know about this stuff because we experienced it porque quizás lo experimentamos en nuestras vidas él se adaptó a la sociedad de esta manera que les honró con su comportamiento y no a Dios and he took the money and he adapted to that society in such a way that instead of honoring God he honored the society that he was around because he surrounded y él honró la sociedad a las personas que estaban más alrededor he focused on the people that were around lo hace usted do you do that do you focus on pleasing the people that are around you and focus en complacer a la gente que está alrededor tenemos que tener mucho cuidado we have to be very careful porque hermanos al principio todo se puede ver bien in the beginning everything might look ok al principio todo se puede ver como que no le va hacer daño a nadie esto no va a be harmful pero luego viene el momento en esta provincia que llega la falta de comida we see here in this province that a lack of food comes y luego podemos ver aquí que se muestra una sociedad vacía we can see an empty society dice aquí hermano que este joven this young man estaba en un momento que tenía dinero he had money y ahora no tenía nada he had nothing y porque es una sociedad vacía why is it an empty society simple very simple porque cuando él deseaba comer when he decided to eat cuando él tenía hambre when he was hungry cuando él estaba dispuesto a comerse la comida de los cerdos when he was even willing to eat the food from the pigs the parts that the pigs were eating nadie le daba nada no one gave him anything pero vamos aquí hermano que luego dice que él volvió en sí he came to his senses le ha pasado a usted has that happened to you le ha pasado a usted que llega un momento que usted está tratando de resolver las cosas usando su intelecto pero se da cuenta que Dios tiene un propósito y un plan que va más allá de lo que usted piensa has it happened to you has it happened to you that you come to your senses where you come to realize that your intellect is not enough because God has a greater purpose how difficult how sad that in the midst of his need his environment did not give him anything that he wanted needed or desired y luego de repente cuando vuelve en sí when he comes back to his senses cuantos jornaleros él se acuerda en su entorno he remembers his surrounding que él vio los jornaleros he saw those servants que tenía lo que le dicen that had what they needed llegó al punto en el que pudo reconocer sus raíces y de donde había salido he got to the point where he was able to recognize his roots and where he had come from en ese momento puede ver que el entorno social de donde salió llenaba su vida y la vida de los que estaban ahí at that moment you could see that the social environment from which he had come from and where he had grown up lo que había aprendido what he had learned viendo hermanos que honestamente las decisiones que había tomado seen at that moment that the decisions that he had made truly truly had led him to an empty society that had nothing to offer him hermano y quiero que entiendo usted to understand my brother this afternoon que en su vida in your life si vas a pedir consejo en el lugar incorrecto if you go to seek out counsel in the wrong place si le preguntas a un alcohólico si debe de tomar if you go ask an alcoholic should you keep drinking que te va a decir what is he going to tell you si le preguntas a alguien que no entiende que Dios tiene un plan y un propósito especial en tu vida que te va a responder if you ask somebody in your life that does not have a relationship with God how is he going to be able to understand that you're valuable to God gente que no quiere quedarte people that have nothing to give you luego vamos a esta parte de la historia seguimos con el rechazo y la aceptación social 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 rejection and acceptance el rechazo y la aceptación social social rejection and acceptance dice Lucas aquí en Lucas 15 21 24 podemos ver el entorno we're looking at the surroundings right vemos aquí están los siervos here are the servants the father sees him y quiero que entienda I want you to understand hermanos que él había pecado he had sin él había hecho lo malo he had done the wrong thing él había tomado el camino incorrecto he had chosen the wrong path él había vivido cosas que su padre le había dicho que no hiciera he had lived things that his father had told them not to do all these things cuando su padre lo vea ya lo vea when his father sees him far away y desde allá él lo mira he sees him and he recognizes him él no dice en su mente his father doesn't say in his mind mira ese pecador look at that sinner mira ese malagradecido look at that ungrateful person mira ese que no me hizo caso look at that one that did not listen to me mira ese desobediente look at that one that disobeyed me no hermano en su corazón en his heart él solamente mira el joven he just looks at the young man y él sabe que su hijo he knows that it's his son y él lo mira he looks he just runs no le importó el dinero the money didn't matter no le importó la tristeza de cuando su hijo se fue the sadness when his son left did not matter lo que importaba what mattered was que su hijo estaba de regreso that his child had returned y que cuando ese hijo regresa when that child returns hay una posibilidad there is a possibility para que ese hijo venga y arregle su camino for him to come back and fix his path aunque el entorno le dijo algo diferente even in the surrounding said something different cuando usted y yo venimos delante del señor when you and I come before the lord el señor nos mira he looks at us y cuando nos ve when he sees us el ve potencial he sees potential el ve una oportunidad he sees an opportunity el ve una puerta abierta he sees an open door y el te llama para que entres y calls you to go through that door porque el quiere obrar en tu vida because he wants to work in your life en la sociedad truth el entorno el entorno que sus errores para que si para que si personas del entorno social this celebration implies that there was practically a celebration of party in which people from the social environment would participate the surroundings but these people have been handpicked por el padre by the father personas que iban a animar al hijo people that were going to encourage the son para que cambiara su camino but for him to change his ways vemos acá en la verdad social que el hijo mayor the oldest son escucha la música he hears the music el baile he sees the dancing y le pregunta llama uno de los criados he calls one of the servants y le preguntó que no lo que estaba pasando he asked him what is going on y escucha entonces que su hermano había regresado he hears that his brother had returned el hijo mayor sabía que esto no era lo más común though all the son knew that this was not the most common thing for it to be happening él conocía y pudo haber pensado muchas razones por las que pudo haber pasado esto he knew that that was a little strange maybe he could have thought why is this happening and had his own beliefs pudo haber pensado quizás que él conociendo que era algo raro pudo haber inventado sus propias razones la verdad social afecta al ser humano social truths affect human beings ya que la verdad social no se alinea con la verdad divina que viene para liberar social truth does not align with the divine truth that comes to liberate us to free us este joven man he sees this he becomes upset angry lo que nos trae lo que es el pecado social what leads us to finally the social sin este pecado que lo que quiere es hundirnos this thing that what wants to do is drown us that famous what if everybody is doing it I gotta do it too eso está mal that is wrong you were not called to be a power you were called to be a leader you leader is willing to go against whatever anybody else is saying because that leader is seeking to honor God looking to honor the group that is there God wants to support you he wants to back you up but he will only do it if you live according to the plan that he has for you we see here the social surroundings the oldest son he took it to go and spend it with his friends with prostitutes okay he took what he had and he just went and he used it to enjoy himself to want I said I'm gonna do I think this way I said I'm gonna do the yo-yo syndrome to only think about myself egotistical way of thinking social environment creates decisions that are simple words and actions pensamientos thoughts even lack of respect towards others social sin seeks its own joy and satisfaction for itself and those around it social sin is applied in an environment that does not align with what God wants from each and every one of us when social sin can be set aside there is an opportunity like we see the story to come together and celebrate focusing on the environment of Christ and not what surrounds us just almost to finish up I want to share with you this short story Mr. Grimm Mr. Grimm he played baseball then he turned into a coach and no se cuando ustedes saben esta de lo que son estas personas I don't know about these people here estas personas que están aquí se llaman escuchas they're scouts to go to other places ellos miran a jugadores they see other players y ellos toman apuntes they take notes ellos están buscando personas para reclutar they seek to find people who are good so then they can bring them to their league para traerlo luego a su liga cuando están ahí los escuchas de este hombre when the scouts are over there looking at this pitcher a este lanzador que aunque usted no siga la pelota todos saben lo que es un lanzador even if you don't follow a baseball everybody knows what the pitcher does hermanos pasa el primer inning y ni una persona batió ni una pelota the first inning this pitcher throws and not one person hit one of the balls ninguna persona not a foul not a strike no le golpeó mal ni nadie tocó la pelota nobody touched the ball viene la segunda parte the second inning lo mismo pasa de nuevo the same thing happens viene el tercer inning del periodo the same thing happens again pasa el cuarto el sexto el septimo nadie ha golpeado fourth fifth sixth seventh nobody has hit viene el octavo y al noveno he gets the eighth nobody has hit nadie ha golpeado y viene el noveno in the ninth inning una persona golpeó un pav one person was able to hit viene entonces ya el bateador lo droga golpear he was able to hit los escuchas contentos los scouts are happy que le van a decir al entrar a water in a hotel we have found a great what encontramos un buen que what do you think hitter ok una persona dice que es un buen bateador una persona dice que buen lanzador mire hermanos todos ellos all of them se enfocaron they focused en el lanzador on the pitcher y le dicen entrenador tenemos un lanzador maravilloso we have this this huge he's a great pitcher we need to talk to him so we can bring him y el entrenador le dijo lo siguiente the coach said the following thing pero antes de decirle mire la percepción social the social perspective se unieron a este grupo de personas this group of people got together y en su mente yo ya tenía la solución they already had the solution they already have the best recommendation but coach said what josiah said i want that hitter porque nobody hit the ball from this man pero este hombre but this man had done he lo había hecho y esa perspectiva that perspective le sorprendió a ellos he surprised them y esto es similar this is very similar to our lives nowadays a nuestras vidas en este momento mire aquí hermano el entorno social social surrounding afecta el pensamiento it affects thinking el entorno social crea decisiones que tienen que ser analizadas y tomadas social surroundings create decisions that have to be analyzed and made usted en su familia you within your home your family tiene que buscar dirección divina para tomar decisiones you have to seek divine counsel to make decisions pero si tratas de tomar decisiones en base a lo que tú quieres if you try to make decisions just based on what it is that you want te vas a dar cuenta que posiblemente vas estar complaciendo el entorno social y no a Cristo you might be actually pleasing the social surroundings and not Christ el entorno social impacta en todo momento social surroundings impact at all times usted como dije al principio no puede apagar esta influencia you cannot turn off these influences cause retos personal emotional mental physical he causes personal emotional mental spiritual psychological and physical challenges even just like rinkos it is forced even against your will and you may see signs maybe you don't even want to see you might hear music that has a message that goes against what God wants for you what are you going to do about it it is leído por medio de la palabra pensamiento y acción it is retro word thoughts and actions es interpretado inconsistentemente it is interpreted inconsistently el entorno social causa una división entre los que están a favor y los que están en contra y causa some division between those who are poor and those who are against it y the social and and the controversial and he challenges us to make decisions regarding controversial issues as spiritual ones as well don't are you standing we're in this society but we are members of his divine society con todos sus santos verses 11 3 12 13 may the lord make your love increase and over for each other and for everyone else just as our does for you may he strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and father when our Lord Jesus comes with all his holy ones remember social surroundings has all these elements una familia socialmente influenciada hay influencia social there is influence hay un vacío there is an emptiness un vacío que usted no puede invitar a su hogar un vacío que no debe invitar a su mente a su corazón a su vida on emptiness you shouldn't invite to your mind your soul your spirit or your life vamos hermanos a buscar honrarle a Dios let's seek to go out and honor the Lord no permitamos que nuestro entorno social nos aleje de Dios let's not allow our surrounding our social surrounding to keep us from connecting to God oremos let's pray amado Dios te agradecemos para en esta tarde we thank you this afternoon gracias señor porque podemos decidir en esta tarde thank you father because we could decide this afternoon si vamos if we're going to to determine who we're going to determine if our social surrounding is going to determine who we're going to be for you we need to guide our thoughts we lead our mind Lord and our thoughts and our actions and our words so we my God can be the way you want us to be habla nuestros pasos guide our steps para tu gloria y para tu honra que podamos ser una reflexión tuya may we be a reflection of you en el nombre de jesús en the name of jesús amen and amen le paso la parte a mi esposa hermanos en esta tarde meditando en el hecho de que no somos esclavos de nuestro entorno social gloria aleluya vamos mediten en la palabra de este himno y las que la saben vamos a cantar el coro que dice ya no soy esclavo del temor no tenemos nada de que temer porque somos hijos de dios aleluya gracias dios en vuelves son como una canción esclavos orilla de tu amor cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor ya ya un esclavo del temor yo soy hijo de dios ya no soy un esclavo del temor hijo hijo de dios oh 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 desde el bien que fui escogido en ti Y me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Ya fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las vías, cantaremos libre. Somos los hijos y las vías, cantaremos libre. Somos los hijos y las vías, cantaremos libre. ¡Oh Señor! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡La plaza se lo haré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auriste el mar para que yo caminé! ah 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 Oh aleluya aleluya somos hijos de Dios aleluya él nos rescató aleluya gracias señor que somos tus escogidos padre aleluya te alabamos mi rey te alabamos gracias mi Dios no tenemos que temer cantaremos hacia ti mi Dios siempre cantaremos que somos hijos de ti mi Cristo Jesús aleluya oh gracias Dios que el Señor les continúe bendiciendo aleluya vamos a cantar el puente de nuevo abriste el mar para que yo camine tu amor abrió todo el temor me rescataste y hoy yo cantaré yo soy hijo de Dios abriste el mar para que yo camine tu amor abrió todo el temor me rescataste y yo cantaré yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios aleluya 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 gloria 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 gl en el campo social en tu casa 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 en tu casa, en tu casa por su gracia we've been drowned by his grace hermano yo siento la presencia I feel the Lord's presence today y yo siento que el enemigo quiere atacar muchas familias que están conectadas con nosotros en esta tarde the enemy is trying to come against families this afternoon of people who are hearing these words right now pero recuerda que el que está contigo es más grande y viene contigo un poderoso gigante the one that is with you is greater and he comes with you as a giant ready to fight he's ready to fight for you open the door tell him God come in right now and do your thing my God Santo Dios Aleluya oh glorioso Dios Santo Dios praise be to God Aleluya hermano esta semana prepárate get ready porque esta semana el entorno social va a querer meterse the social surrounding is going to try to push through pero cuando tú camines when you're walking si no te acuerdas de nada más if you don't remember anything about today's message acuérdate y proclama con tu boca and just remember and just pull out with your mouth no, 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 no porque yo soy hijo de Dios I am oh child of the Lord Aleluya glorioso Dios no somos esclavos we are not slaves my God oh we worship y te adoramos Señor santo, santo, santo Dios oh aleluya aleluya glorioso Dios my God mi Dios que bonito cuando tú llegas oh how nice my God aleluya glorioso Dios hermanos le hacemos una invitación a todos esta semana con los anuncios we have the announcements en este momento recuerde que tenemos otras clases de inglés este martes de 4 a 15 a 7 este va a ser esta semana vamos a tener la clase virtual y esperamos ya comenzar pronto en abril ya vamos a estar nos reunidos en persona de nuevo we're going to have already some classes virtually and we'll be back again in April we'll let you know recuerde que tenemos el servicio de los jóvenes el estudio bíblico de preguntas también en inglés y también hermanos que la reunión de damas es el 9 de abril va a ser un poquito más temprano bueno le vamos a estar anunciando ok yo le dije a la dama ayer el 23 el 23 el 23 de abril disculpen es que como no se supone que era el 19 no vamos a estar pero entonces el 23 ok ya mi esposa resolvió entonces tenemos el devocional diario hermanos el domingo que viene yo les voy a hacer un reto vámonos chavos el domingo que viene va a ser el servicio bilingüe vamos a estar aquí la congregación de español la congregación que habla inglés todo va a ser bilingüe todo va a ser bilingüe hermanos venga si puede físicamente van a ver un buen grupo de personas aquí físicamente vamos a tener dos grupos de personas aquí físicamente y cuando terminemos vamos a celebrar los cumpleaños y le estamos pidiendo a todos los hermanos que puedan y que deseen que traigan un postre vamos a tener ya el pastel vamos a ver si traemos café hacemos algo algo para compartir pero venga y vamos a hablar y a confraternizar un poquito después del servicio hermanos este esta pandemia verdaderamente que nos ha separado en cuanto a la confraternización we've been separated due to the pandemic pero venga y si está dieta hermanos si you're in a diet pues aliméntase con esas fotos que se yo salí les recordamos a todos hermanos los que están ayudando llorando si usted no lo está haciendo una hacia nosotros también tenemos el próximo domingo de de ocho y media a nueve y media en español tenemos la discusión del libro una vida con propósito y en inglés de nueve y media a diez y media a diez y media una vida con propósito yo voy a estar acá en la iglesia haciéndolo desde la iglesia si usted quiere venir físicamente lo puede puede participar o si lo quiere hacer por medio de zoom este viernes estaremos yendo a respaldar a nuestro hermano nicolás uno de los jóvenes de la iglesia que estará participando en la obra anarchy en la dober middle school va a ser a las siete pero mire hermano nosotros vamos a estar acá más tempranito vamos a estar acá desde las borré la foto no sé que la hice vamos a estar acá hermano a las cinco de la tarde vamos a estar acá desde las cinco vamos a estar comiendo pizza con los muchachos y a las seis y media vamos a estar saliendo para llegar entonces hasta aquí la menos así que vengan hermanos comparten con nosotros son cinco dólares por estudiante ocho dólares por adulto y si necesita transportación por favor déjenos saber con anticipación no nos llame cinco minutos antes de que nos vayamos porque esto se nos hace más difícil ok así que nos deja saber con anticipación ya que tenemos algunos voluntarios que van a estar manejando y así podemos proveer suficiente transportación bien seguimos hermanos este próximo viernes con la lectura bíblica estamos con los jóvenes ese Génesis capítulo 30 y comenzamos con los muchachos compartiendo haciendo una práctica de quien encuentra la biblia primero que se llama sword drills son simulacros de espada o el uso de la espada y los muchachos se gozaron mucho hermanos y vamos a estar anunciando prontamente preguntas bíblicas así que les dejamos saber cuando vayamos a hacer esa actividad la vamos a hacer en persona y también la vamos a hacer por los medios virtuales amén así que no te está póngase de piel ahí si está en su hogar hermano aunque esté en la silla de la cocina póngase de piel también para que se la que está participando físicamente también y así mismo le voy a una cosa que no les dije importantísima el domingo que viene tenemos una persona que va a estar predicando que nunca nunca ha predicado más informalmente acá en la iglesia así que no le voy a decir quién pero venga porque va a ser bendición y edificación para su vida amén así que vamos a despedirnos de esta tarde amado Dios venimos delante de tu presencia agradeciéndote señor por esta oportunidad gracias por cada persona que se ha unido con nosotros para adorar y glorificar tu nombre gracias padre porque puedo decir señor en esta tarde que ya no soy esclavo padre que ya no estoy sujeto al pecado que no estoy sujeto a mi entorno social sino que me entrego y me dedico directamente hacia ti señor padre vamos por cada familia que se encuentre en este lugar cada familia que se encuentre en su hogar los que se conectan luego padre que le bendigas que envíe señor un toque de bendición un toque de sanidad un toque de provisión padre que los testimonios padre puedan ser repartidos señor de lo que estás haciendo como estás obrando como estás restaurando familias como estás restaurando matrimonios padre y como el enemigo se quedó afuera de la casa porque no pudo entrar glorioso Dios gracias padre porque sabemos que contigo por delante lo podremos todos en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas en mi Cristo amén y amén Dios es así hermanos Dios les bendiga a todos en esta tarde le agradecemos por haberse conectado con nosotros y esperamos que este servicio haya sido de bendición para que adonan sus vidas Dios les bendiga